Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías, soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 3 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre los estereotipos en la clase de L y la responsabilidad del docente. El módulo de estereotipos es algo muy distinto que creará una conciencia entre los docentes de tratar el tema de los estereotipos sobre la nueva cultura en su clase de L. Como docentes no sólo estamos encargados de enseñar la lengua sino también la cultura porque somos embajadores de la cultura. Como docente de L crees que el estereotipo es una percepción exagerada, crees que es un tema inútil, crees que el tema de los estereotipos no es necesario a la hora de adquirir una nueva lengua. Como docente sólo debemos seguir los libros y la gramática. Es la responsabilidad del alumno actualizar su información sobre los países hispanohablantes. Es inevitable que un alumno que entre por primera vez en la clase de L venga con algunos conocimientos previos. Pero recuerde que no son siempre apropiados y muy a menudo engañan a los estudiantes. Está claro que el conocimiento previo del lector u oyente ayuda mucho en el proceso de aprendizaje pero por otro lado los mitos pueden ser perjudiciales si no se adaptan a la nueva cultura. Recuerda que los estereotipos y la interculturalidad son temas que están relacionados y no es posible enseñarlos como temas independientes. El aprendizaje de la lengua no sólo involucra la gramática, la comunicación o la expresión escrita sino también la adaptación al nuevo ambiente. El tema de la interculturalidad es algo que los profesores necesitan abordar en la clase. Es su responsabilidad mostrar la verdad y justificarla. Estar en contacto con el país donde se habla la lengua mediante recursos audiovisuales e información escrita puede suponer un gran cambio para el alumno. El docente tiene que actuar como orientador, debe ser innovador, técnico, crítico y presentar la nueva cultura tal y como es facilitando que se muestren los sentimientos de los alumnos y que éstos tengan interés en la materia. Parece adecuado por tanto desarrollar metodologías que favorezcan y requieran de la comunicación. En el caso de un aula con nacionalidades distintas es importante organizar actividades para hablar sobre los países de cada uno y el profesor necesita ser cuidadoso a la hora de expresar su opinión. Como docente a la hora de enseñar es necesario ser respetuoso con las otras culturas. Según el estudio de Isabel Iglesias como docentes si tenemos en cuenta que los idiomas son un instrumento de producción negociada y compartida de significados es evidente que la comunicación debe ser más intensificada en la intimidad del contexto cultural y del aula. No podemos seguir sin mencionar el concepto del mundo global. Para ser ciudadano de este mundo hay que tener una mentalidad abierta. Como individuos no tenemos derecho a criticar a otras culturas. El problema es que muy a menudo en el proceso de enseñanza los docentes olvidan la importancia de este tema. En los cursos internacionales es recomendable que los alumnos participen del objeto de estudio y que sean indagadores, informadores e instructores, pensadores, buenos comunicadores y que se mantengan íntegros, abiertos, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. Según la definición de la RAE estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Es ahora necesario antes de seguir con el módulo citar a Pressware y Perrot autores que afirman que el estereotipo puede ser definido como un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan o tipifican a un grupo en su aspecto físico y mental y en su comportamiento. Este conjunto se aparta de la realidad restringiéndola, mutilándola y deformándola. El que utiliza un estereotipo a menudo piensa que procede a una simple descripción, en realidad implanta un modelo sobre una realidad que éste no puede contener. Una representación estereotipada de un grupo no se conforma con deformar caricaturizando, sino que generaliza aplicando automáticamente el mismo modelo rígido a cada uno de los miembros del grupo. Para los alumnos, en el cambio de la lengua materna a una lengua extranjera, los estereotipos o los clichés suelen resultar importantes en el proceso de adquisición. En el contexto indio, ¿cuáles son las fuentes de los estereotipos? ¿Cuáles son las fuentes de los estereotipos en el caso de la India? La respuesta es muy complicada, aunque quizá éstas puedan ser las películas. Vamos a tomar el ejemplo de la película Zindagin Amileguidovara, donde se muestra no sólo los paisajes y lugares turísticos de España, sino también celebraciones como San Fermín, la tomatina u otros estereotipos. Seguro que la película ha funcionado como un gran motivador para los indios, para conocer España y el español. Sin embargo, el filme plantea estereotipos que no representan al total del país, sino a realidades muy concretas, lo que a nivel lingüístico describimos con los conceptos locutivo y locutivo y perlocutivo. Por su parte, la película Slam Dog Millionaire presenta una visión occidentalizada sobre la India. Las imágenes y los vídeos contribuyen a aumentar y fortalecer los estereotipos. El aprendizaje de la lengua afecta y refleja la cultura. Hay elementos que son difíciles de entender si se sacan de contexto. Además, los estereotipos van vinculados a los tabúes. Por ejemplo, tapear, salir de copas. Una buena manera para combatir el problema puede ser un club intercultural. Recuerda que el aprendizaje de la lengua debe estar dentro y no fuera del programa curricular. Según el programa del Bachillerato Internacional, el alumno va adquiriendo conciencia de las semejanzas y diferencias entre su cultura y la lengua estudiada a medida que avanza en el proceso de aprendizaje. De esta forma, se fomenta un mayor respeto por otras personas y sus formas de vida. En el curso, mediante el estudio de textos auténticos, los alumnos investigan los valores y comportamientos culturales y reflexionan sobre ellos. Los alumnos reflexionan sobre los valores y comportamientos culturales de diversas formas. Un curso de lengua extranjera debe desarrollar el entendimiento intercultural y fomentar el interés de alumnos por cuestiones globales. El entendimiento intercultural es posible si erradicamos los estereotipos. Una buena manera de adaptar a los alumnos a la nueva cultura puede ser a través de tareas que busquen hacerlos conscientes de las semejanzas y diferencias entre su cultura y la de la lengua estudiada en relación con el tema que está siendo tratado en cada momento. Por ejemplo, la locura por el críquet en la India en comparación con la locura por el fútbol en Argentina. En este proceso de investigación, los alumnos van a acostumbrarse a leer sobre diferentes aspectos culturales. Enseñar la cultura de un país no es una tarea fácil. En el caso de las imágenes y los vídeos puede resultar interesante. La página www.videol.com muestra recursos y vídeos sobre los países hispanohablantes, sus ciudades, sus costumbres, la vida cotidiana, etc. Recuerda que cada ser humano tiene actitudes, emociones, prejuicios, hábitos y manías que son en gran medida el producto de su cultura del mismo modo que lo es el lenguaje. Por ejemplo, si el profesor muestra fotos de la tomatina, las tapas y una corrida de toros, los alumnos van a creer que a los españoles sólo les gusta eso y la imagen de España se verá falseada. Argentina no es sólo los gauchos ni el tango. Ecuador tiene mucho más que el locro. El Salvador no es la mara salvatrucha. Es recomendable plantear tareas que muestren las semejanzas y las diferencias, así el aprendizaje será más internacional y efectivo. Los libros como Aula, Prisma, Gente, entre otros, ofrecen este tipo de práctica. Un debate con los alumnos, una actividad para interactuar sobre los estereotipos dotará a los alumnos de la oportunidad de investigar más y después de venir a la clase. En el caso de la enseñanza a niños, la literatura infantil puede plantear los mismos problemas. Los dibujos animados acaban creando un mundo irreal en el que crecen los niños. Lo mismo puede suceder con las traducciones, ya que desempeñan un papel muy importante y a veces alimentan estos estereotipos. A la hora de planificar las clases de lengua, la integración de modismos, culturas, gestos y estereotipos puede aumentar el nivel de motivación y evitar los estereotipos. Algunas preguntas más que nos pueden ayudar en el aula. ¿Cómo crees que son los españoles? ¿Crees que por las calles siempre bailan en flamenco? ¿Sólo comen paella? ¿Crees que siempre están en las playas de Ibiza? Hay mucho material audiovisual que favorece la integración cultural. Por ejemplo, El viaje de Said, premio Goya de 2007 al mejor cortometraje, ofrece una sinopsis de la visión de un niño marroquí que en sueños cruza el estrecho. Hijo de la novia de Argentina es otro buen ejemplo de película que muestra la sociedad argentina. Existen webs como www.ver-tal.com que ofrece anuncios televisivos que reflejan bien la sociedad de los países hispanohablantes. Lo mismo se puede hacer con artículos de prensa como el titulado El toro y el fútbol publicado en el mundo en el 2015. En el caso de la India, el país ya cuenta con estereotipos regionales. Existe por tanto la necesidad de crear hablantes interculturales que contribuyan con sus conocimientos al entendimiento entre culturas diferentes. Si analizamos a la Izaga citado en Barros en el 2006, el lenguaje tiene sentido solo en su contexto cultural y comunicar significa negociar significados a partir de un conocimiento dado del mundo culturalmente condicionado y de unas suposiciones o expectativas culturalmente condicionadas. Es por esta razón que hablar de competencia comunicativa supone una competencia sociolingüística lo cual sitúa al componente cultural en el propio centro de la clase de lengua extranjera como parte integrante del contenido que se enseña y se aprende. La enseñanza del español en la India tradicionalmente nunca prestó mucha atención al tema porque los profesores ponían su énfasis en la lengua. La lengua está en constante evolución. A la hora de enseñar por ejemplo la familia y el modelo familiar nos encontramos ahora con familias monoparentales o familias con diversas nacionalidades. Un buen docente no solo va a mostrar la lengua sino que deberá mostrar una mentalidad abierta para eliminar los estereotipos en la clase de L. Esta tarea será más fácil si somos conscientes de cómo son nuestros alumnos para que podamos adaptar los temas y las tareas a las prácticas en la clase. Es recomendable también tener conocimientos sobre el grupo al que enseñamos. A la hora de dar clases es también responsabilidad del profesor llevar a cabo discusiones de tal forma que no se hieran los sentimientos de los alumnos. La comparación entre países puede funcionar en algunos contextos y por eso el rol del profesor es mostrar la variedad y también la estructura de estos países que difiere de un país a otro. Según Miguel y Sanz el núcleo fundamental de saberes culturales está constituido por los conocimientos cotidianos. Este artículo del periódico El País puede impulsar un debate muy interesante. Según la vigésimo segunda edición del diccionario de la Real Academia Española el estereotipo se define en la primera acepción como una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Para Perror y Praiswer, el estereotipo puede ser definido como un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan o tipifican a un grupo en su aspecto físico y mental y en su comportamiento. Este conjunto se aparta de la realidad restringiéndola, mutilándola y deformándola. El que a un estereotipo a menudo piensa que procede a una simple descripción cuando en realidad lo que está haciendo es implantar un modelo sobre la realidad que éste no puede contener. Lamo de Espinosa define estereotipo como un mapa cognitivo que simplifica una realidad poco conocida para hacerla manejable y comprensible. Ahora que las fronteras van desapareciendo paulatinamente, distintas culturas conviven unas con otras en mayor grado que hace sólo unas décadas y en nuestro país el fenómeno es todavía más reciente. Sin embargo, la cuestión es que en muchas ocasiones hay convivencia pero no siempre mezcla o interacción y por eso se da la paradoja de que estén surgiendo cada vez más fronteras internas que son las que los grupos humanos, las personas, levantan entre ellas basándose en la procedencia y en el color de la piel de los otros. Nosotros somos diferentes, somos mejores y ellos son bla bla bla. Y ahí es donde aparece el recurso del pensamiento prestado, la idea estereotipada que sirve para etiquetar a los demás y para justificar nuestra actitud defensiva y nuestro desconocimiento de su verdadera realidad. Los estereotipos son barreras que nos dificultan el acercamiento a los otros porque nos plantean una duda acerca de la verdadera condición y la actitud de los miembros del grupo ajeno. No nos terminamos de fiar del todo porque la sombra de la desconfianza está bien asentada en nuestra propia tradición. Por eso es fundamental ahora más que nunca una sólida formación intercultural que ayude a los alumnos ciudadanos del mañana a aceptar diferencias, a valorar al otro y comprender lo enriquecedor del contacto entre culturas. Los alumnos deben ser hablantes interculturales que contribuyan con sus conocimientos al entendimiento con culturas diferentes. Sin embargo, cultura y lengua están indisolublemente unidas de modo que sólo se puede desarrollar una competencia adecuada en esta si se tienen conocimientos profundos de las normas y principios culturales de los que la lengua se nutre y que la determinan. Las normas de cortesía, el empleo de los actos de habla adecuados en situaciones correspondientes, las convenciones sociales, las tradiciones, están determinados por las coordenadas culturales de una sociedad y el desenvolvimiento en ella del no nativo sólo es posible si éste conoce y aplica ese conocimiento en sus interacciones. Según Areizaga, el lenguaje tiene sentido sólo en su contexto cultural y comunicar significa negociar significados a partir de un conocimiento dado del mundo culturalmente condicionado y de unas suposiciones o expectativas culturalmente condicionadas. Es por esta razón que hablar de competencia comunicativa supone una competencia sociolingüística lo cual sitúa al componente cultural en el propio centro de la clase de lengua extranjera como parte integrante del contenido que se enseña y se aprende. Con respecto a la idea de cultura es importante tener en cuenta una precisión terminológica presente en la enseñanza de segundas lenguas desde la década de los 60 y que tiene que ver con la distinción entre cultura con mayúscula y cultura con minúscula. Las consecuencias metodológicas del deslinde entre ambas visiones son muy importantes puesto que de su contraste se nutrirán los materiales de enseñanza y el planteamiento didáctico de las clases. En resumen el tema de los estereotipos en el programa L es fundamental con el objetivo de promover el reconocimiento en el contexto sociocultural y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.